Hola, soy Yaisa de los niños de segundo B y hoy os voy a contar el libro titulado El osito de peluche y otros animales. Trata sobre que un osito de peluche se escapa de la casa porque una mosca le llama inútil. Entonces se encuentra con muchos más animales y después de un rato con una niña que nunca tuvo juguetes. Entonces se aceptó ser suyo y vivió feliz comiendo férdiz con la niña.